Así como te quise, ahora te maldigo, el amor se hace odio Lo comprobé contigo, de veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tu no vales mi llanto, de haberte amado tanto, estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos, te ansian sentir bonito, y el que hasta sin mirarme No duele ni un poquito, que por nada del mundo, regresarías conmigo Me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas, ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí, malditos sean tus besos, que tu me diste a mi Maldita las caricias, con las que me enviciaste, a no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mi Te juro que vas a llorar, pero lágrimas de sangre, ingrata Hoy niegas que mis besos, te ansian sentir bonito, y el que hasta sin mirarme, no duele ni un poquito Que por nada del mundo, regresarías conmigo, me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas, ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí, malditos sean tus besos, que tu me diste a mi Maldita las caricias, con las que me enviciaste, a no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mi Yo no soy su mandadero, para andar de arriba abajo Al patrón voy a mandar, por un tubo y no me rajo Lo que si les aseguro, voy a cambiar de trabajo Yo soy humano, no soy un burro, pa' abusar de mi nobleza Ya se acabaron los tiempos, que agachaba la cabeza Mientras unos trabajamos, otros hacen la riqueza Trabajando por mi cuenta, pa' los frijolitos saco De perdida tengo el gusto, de que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos, cuando andaba yo de gato Yo soy alérgico a los patrones, por eso es que he renunciado Las tortillas no me faltan, no hay por qué andar aguitado Dios aprieta más, no ahorca, es un dicho comprobado No piensen que soy un flojonazo, mantenido por la vieja Si me ven gastando lana, no se quiebre en la cabeza Puede que me ande moviendo, en lo que la gente piensa Trabajando por mi cuenta, pa' los frijolitos saco De perdida tengo el gusto, de que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos, cuando andaba yo de gato Trabajando por mi cuenta, pa' los frijolitos saco Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto, se va alegrando ya su querer Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto, se va alegrando ya su querer Fuera de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada, que ya en el nido solita está Fuera de rama en rama, cuando la aurora está por llegar En busca de su amada, que ya en el nido solita está Me mira que te ve en el gran, yo quiero bailar Hay toda la noche, maillé, a la madrugada Me mira que te ve en el gran, yo quiero bailar Hay toda la noche, maillé, a la madrugada Así nació en el gran, yo quiero bailar Oye linda morena Qué lindo canto te traigo ya Pa' que bailes conmigo toda la noche a la madrugada Oye linda morena Qué lindo canto te traigo ya Pa' que bailes conmigo toda la noche a la madrugada Yo canto a un para el pueblo tierra querida de mi nación Le canto a sus mujeres que llevo siempre en mi corazón Yo canto para el pueblo tierra querida de mi nación Le canto a sus mujeres que llevo siempre en mi corazón Me mira que te ve en el gran, yo quiero bailar Ay, toda la noche, Mayem, a la madrugada En ella que tenga negra, yo quiero bailar Ay, toda la noche, Mayem, a la madrugada En ella que tenga negra, yo quiero bailar Ay, toda la noche, Mayem, a la madrugada En ella que tenga negra, yo quiero bailar Ay, toda la noche, Mayem, a la madrugada Ay, toda la noche, Mayem. Ay, toda la noche, Mayem, a la madrugada Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Qué casualidad de encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te vieron como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que estamos, me da tanto gusto, sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Si vieron como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora que no te miro como has estado Ahora que estamos, me da tanto gusto, sería el destino Qué casualidad 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 Contigo, yo me siento feliz Tu belleza y figura, son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Fascinación de alineación De piel a piel, de noche y día Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya me agarro sin poner ningún pretexto Me regalo contigo, para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo, porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura, son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Esto es para ti chiquitita Me regalo contigo, para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo, porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura, son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Que me hacen rendir Unos corretean la liebre Otros sin correr la alcanza Unos gastan el dinero Otros son los que trabajan A donde va a dar el pueblo Si tiene un montón de ratas El dólar a diario sube Nadie lo puede frenar Porque a muchos les conviene Nuestro peso devaluar Y el dinero que ellos gastan El pueblo lo va a pagar Mi patria es país hermoso Pero es un nido de truanes Que se van pasando el hueso Entre amigos y compadres Se pasan comiendo al pueblo No se les acaba el hambre A subir la gasolina Todos los suben de precio Lamentada deuda externa Les sirve como pretexto Prometen que pagarán Para subir los impuestos El gobierno no te ayuda Y menos si estás abajo Pero si cambia tu suerte Dime irán que estás triunfando Te viene a quitar hacienda El fruto de tu trabajo Cada sexenio que llega Nos cobran por estrenarlo Porque el que se va se lleva Millones que no ha ganado Muy poco les interesa Dejar al pueblo endrogado De manera que te abandonó Quien te supo llenar de ilusión Ahora vienes de pronto a que yo Llega a cargo de tu decepción No conforme con irte de mi Todavía me has venido a avisar Que los platos que yo no rompí Al contado los debo pagar Tu bien sabes que yo de buen modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quedarte Por la fe que me has visto en la frente No conforme con irte de mi Todavía me has venido a avisar Que los platos que yo no rompí Al contado los debo pagar Tú bien sabes que yo de buen modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quedarte Por la fe que me has visto en la frente ¡Viva la fe que me has visto en la frente! ¡Viva la fe que me has visto en la frente! Una novia que yo tengo Una fiesta me invitó Una novia que yo tengo Una fiesta me invitó De las frisas que se daban Bañarse se lo olvidó De las frisas que se daban Bañarse se lo olvidó Te lavas de la cara y el mono no Te lavas de la cara y el mono no Te lavas de la cara y el mono no Te lavas de la cara y el chango no Te lavas de la cara y el chango no Te lavas de la cara y el chango no Te lavas de la cara y el chango no Y llegamos a la fiesta, luego luego empezó a bailar Y llegamos a la fiesta, luego luego empezó a bailar De las prisas que se daban, el mono empezó a bufar De las prisas que se daban, el mono empezó a bufar Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el chango no Te lavaste la cara y el chango no Música A mi novia yo le dije que eso no lo vuelva a hacer Porque eso era un defecto para una linda mujer Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el chango no Te lavaste la cara y el chango no Te robaste la cara y echándolo Pedía bajando del cerro en su cuaco cimarrón Huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota en el barranco del cerro Pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada a la orilla del camino Se metió dos peigazos, también un trago de vino Para saber esos guachos, quién es el viejo Paulino Soy el tropeo de caballos en el cañón del olivo Paulino se las jugaba y siempre salía vivo Nomás jaló el llamador de su fiel cuerno de chivo Nomás me falta un soclón para acabar de vengarme Según mi punto de vista se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre Habrá muchas despedidas, pero cómo está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna Quiero decirte mi amor ¿Por qué no me amas como yo a ti? Si sabes bien que te quiero Solo me paso pensando en ti A veces que no te miro Solo suspiro por tu querer Todas las noches no duermo Yo sin tu amor no sé qué hacer Ay, morenita, yo te quiero Yo te adoro Y tú eres todo, todo mi amor Por eso siempre yo te quiero Yo te adoro Lindo tesoro Tuyo es mi amor Como sabes que te quiero Si todo el tiempo Me haces sufrir Morenita de mi vida Quiereme mucho Hazme feliz Amor del bueno te tengo Siento muy dentro De esta pasión Quiero muy pronto tenerte Aquí juntito a mi corazón Ay, morenita, yo te quiero Yo te adoro Y tú eres todo, todo mi amor Por eso siempre yo te quiero Yo te adoro Lindo tesoro Tuyo es mi amor Música Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir yo no voy a detenerte Dos amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te marchas si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tus libros de recuerdos Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tu serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Hallaron a un hombre muerto Arriba de la ladera Le destrozaron el rostro Y lo cubrieron de piedras Deseaban sus asesinos Que no lo reconocieran Un niño gritó llorando Ese señor es mi padre Por el que le miró en el brazo Tatuadas sus iniciales Por unas deudas de juego Nos mataron sus rivales El niño se fue del pueblo La muerte quedó olvidada Pasaron catorce años Y un jinete regresaba Se le reflejaba el diablo Y la muerte en su mirada Y esto va para mis compas de San Miguel Y jalen el cuerno, compas Se dirigió a la cantina Y le dijo al cantinero Quisiera que me llevara Hasta una mesa de juego Pero yo quiero jugar Con los más ricos del pueblo A los hermanos Martínez Taúres de aquel poblado Les corrieron a avisar Que un fuereño había llegado Dijeron que lo pasara Que al fin ya estaban jugando Jugaron toda la noche Y ya casi amaneciendo Les dijo voy a cobrarles Lo que me salen de viendo Pensaron que era una broma Pues él estaba perdiendo Yo fui testigo Señores De aquella grande jugada Por no pagarle a mi padre Lo mataron a la mala Y ya no les dijo más Les dio un balazo en la cara Te tengo que dejar Mi barco zarfará Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Nunca lo olvidaré Y juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido en mi ser Como una bella flor Y cuando los recuerdos Vuelvan hacia mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Mi barco zarfará Me duele el corazón Me duele el corazón Me duele el corazón Más tengo que partir Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Y esto va pa' toda la raza Que le gusta la música alterada Compas Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero En la maldita pobreza El alcohol es un alivio Para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen Hay que luchar Pero con fuerza Viví, goce, cante, reí A mí lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga No hay que ser tan prepotente Mucho menos presumido Porque tienes muchos billetes O los negocios bien te han salido Ayudar al que no tienes Es lo justo y lo debido Mi viejo se cante, reí A mí lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Y mi viejo se cante, reí A mí lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento No hay que ser tan desproporado 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 Gracias por ver el video.